Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Kente debe ganar Survivor México 2022 por esta triste razón. La intervención de Kente en Survivor México no ha sido de las más destacadas, sin embargo, hay una razón que podría motivar su victoria. Los Goalers confirmaron hace unos días que Kente, al igual que Julián y Naomi, es finalista de Survivor México, la contienda de TV Azteca que está por concluir las justas con un provechoso premio de 2 millones de pesos, dinero que el modelo emplearía para cubrir una buena causa. Sin embargo, si la elección del ganador no fuera por votación, la destreza del contendiente quizá no resultaría suficiente para vencer a sus contrarios ya que en más de una ocasión, tanto afuera como adentro, recibió señalamientos que lo tacharon como débil. Pese a esto, Kente no solo superó los desafíos, sino también avanzó hasta la final de la que incluso podría ser vencedor si se llega a conocer su historia, pues él, a diferencia de sus rivales, tiene un motivo familiar que lo impulsa a salir adelante para llegar hasta la última parte. ¿Por qué Kente debe ganar Servaiber México? Fue hace ya varias semanas que el ex miembro de los Arcones y los otros compartió en un encuentro con los grupos que antes de arribar a República Dominicana, este recibió una noticia lamentable de su padre acerca de una enfermedad. Y es que Kente, quien no suele hablar de su vida personal y menos de su familia, resaltó en el Dialety que su papá tiene cáncer. Este gorro para mí significa ilusión. Un día nos dijeron que mi papá empezaba otra sesión de quimios. Para mí eran muchos socks fuertes, él me transmitió la ilusión de vivir, esa ilusión de soñar, de siempre salir adelante, detalló. Por tal motivo, Kente subrayó en su exposición frente a los cuadros que asistió a Servaiber México a demostrarse a él, así como a su padre, de que está hecho por medio de la ilusión que hasta ahora lo ha mantenido a salvo. Y es que si bien el concursante no sobresalió por ser el más fuerte, la situación de su familia y el estado actual de su papá es una razón muy sólida para que Kente se convierta en ganador de Servaiber México, ya que el dinero del premio, al parecer, lo usaría para pagar su tratamiento. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!